Que ojos azules tienes, que guapo estás, hostia Hola chicos, hola chicos, hola desea Estamos aquí en Pomadas Farm Episodio número... ¿Qué? ¿Tres? ¿Cuatro? Ni puta idea Aquí tenemos, aquí al amigo Manoline Todo pro, ahora ya no es todo pro ¿Qué pasa chavales? Está mejor mirando para los campos para allá, tío Así todo... Mira, épico película, tío, de granjeros, mira Es más, somos la película esta de los granjeros, ¿gays? Hola mi amor, dame un besito Mira, 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 mira como corro de espaldas O si acaso me enganchas como un tren por detrás Corres como el... Mira, 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 mira Chiquito la calzada ¡Comor! Bueno chicos, pues como veis ya... Ya han crecido aquí... Lo habíamos dejado creo que por aquí Que ya estaba esto sembrado Que estuve un modo sembrando Manoline y yo... El campo Y nada, pues hoy vamos a recoger Y vamos a traer un tema Que es bastante... Bueno, que está dando bastante polémica en... En YouTube últimamente Que es... ¿Qué va a pasar con YouTube en el 2014? Que bueno, como sabéis YouTube... Tomó nuevas... O va a tomar nuevas represalias contra los copyrights Y todas estas mariconadas Pero bueno, la cosa no es para tanto He visto 50.000 vídeos y... De hecho a mí mi partner no me ha notificado nada Y estuve viendo... Un vídeo en el... Hay un partner, una network que se llama Boomerang Que es la que tienen... Pues... Los grandes, ¿no? A la que se han cambiado últimamente Y han dado un comunicado que bueno que... La cosa no es para tanto Porque se hablaba Manoline, no sé si lo sabes De que... Los gameplays iban a estar un poco limitados Que las networks Ya no iban a monetizar Que iba a ser por medio de YouTube Algunos Y ahora voy a comentar por qué algunos Y... En teoría YouTube Es el que te va a monetizar ahora los vídeos Y... Tiene que darles primero una revisión O sea, tú subes un vídeo Y automáticamente desde el primer segundo Tu vídeo empezaba a monetizar, ¿no? Pues ahora con esto Ahora YouTube lo que va a hacer es... Analizar tu vídeo Que puede tardar una hora Dos Cinco Un día Una semana O lo que le dé la gana a él Entonces, ¿qué pasa? Una vez que YouTube te lo apruebe Ese vídeo va a empezar a monetizar Que ya te digo Puede ser en una semana, por ejemplo Y tú sabes Que... Los primeros días de la publicación de tu vídeo Es donde más audiencia tiene O sea que como Karen dice Eso lo pierdes, ¿no? Y YouTube gana Porque al fin y al cabo Va a seguir metiendo publicidad Y es dinero que le va a seguir dando a YouTube Y en cambio tú te vas a comer una puta mierda Pero bueno A mí Me da igual Yo por eso te dije antes de grabar Que había un tema que me daba igual Y otro no Y el de a mí El de la monetización Como que me viene dando un poquito igual Porque al fin Como siempre decimos Es un hobby Y como que te la suda, ¿no? Que total Ya para lo que te paga la network Total Para no cobrar nada Pues es lo mismo Además es que es eso Que... Como yo he comentado este tema Cuando he hablado de este tema Yo siempre digo Que si fuera... Si nos pegaran un buen mordisco Pero para lo que sacamos nosotros Que son... Que es una miseria Que no da ni para un café A mí lo de la monetización Claro A mí lo que me fastidiaría Sería que no pudiéramos Seguir haciendo lo que... Lo que estamos haciendo Porque sí que lo hacemos por hobby Vale, pues Por un negocio Pues sí que nos jodería más Lógicamente Pues ahí te voy Agárrate Que vienen curvas ahora Bueno, como sabéis Las networks Los que teníamos un... Lo que es el partner Con una network En nuestro caso Yo creo que Manoline igual Lo tenemos con RPM Sí Igual que la mayoría de... De los colegas del canal Bueno, pues a partir de enero Las networks Van a dividir A sus usuarios O sea, a sus partners En dos categorías En los afiliados Y en los... No me acuerdo Cómo se llama el otro nombre Tíos Vamos a ponerle socios ¿Vale? Porque no me acuerdo ahora mismo Cómo se llama el nombre Vale, pues Los socios Van a ser las personas Que ellos crean Que va a ser gente Que no va a violar copyrights Y... Digamos que los socios O sea, los esos Van a ser intocables Como somos ahora nosotros ¿No? Que si tenemos algún copyright Pues lo absorbe el RPM O sea, el network Y no pasa nada ¿Qué va a pasar ahora? Que a los que nos manden afiliados Y digo manden Y que nos manden Porque seguramente Vamos a ir La gran mayoría Vamos a ser los que se llaman Afiliados ¿Y qué son los afiliados? Pues... Vamos a seguir perteneciendo A RPM No nos va a cotizar RPM Digamos que vamos a estar Como adorno Porque no vamos a tener Casi privilegio ninguno De hecho Ahora A partir de ahora El contenido Terceros Y... 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 Y strikes por copyright Nos los van a dar O sea, ya no vamos a estar Como quien dice Protegidos por... Por el partner ¿No? O sea, que hay que tener Mucho cuidado Con lo que se sube Porque se hablaba De que las empresas De videojuegos Ya no querían Que... Que subieran videos A YouTube Porque... X o por Y Que no lo sé Bueno, sí Hay varias empresas Que han desmentido Esa información Ya Aparte, tío A ver, YouTube Es el mayor escaparate Del mundo Es la mejor publicidad Que tienen Las casas De videojuegos Tanto discográficas Como de videojuegos Como de cine, tío O sea Es la... Digamos La publicidad gratuita Que tienen ellos Porque aunque Activision En su día Había dicho Que ellos Les daba igual Igual que Nintendo Que fue la más polémica Que de hecho Nintendo Sí, todavía Está en sus cuatro De no permitir Subidas De sus juegos A... A YouTube Y bueno Ya es entre comillas Porque yo conozco gente Que sube juegos De Nintendo Ya ves Y... Y entonces Seguían en sus trece Y decían Que no Que ellos preferían La televisión Y tal Que esta plataforma Y bueno Y al fin y al cabo Pues la verdad Si piensan así Van mal Porque YouTube Mueve bastante Yo creo que hace Bastante publicidad Y es Publicidad que le sale Gratis a ellos Tío Porque no pagan un duro Yo de hecho Antes de De conocer Lo que es el tema De... Del mundo este De subir vídeos De tener un canal De compartir cosas Y bueno Lo que estamos haciendo Yo utilizaba YouTube Para eso Claro tío Y es más Yo todavía lo sigo Haciendo hoy en día Tío Yo cuando Veo un juego Y digo Hostia A ver Voy a ver De que va Hostia Esto porque no me coge Nada Tío Porque tengo que ir A un vídeo Que tenga calidad Y lo ves Y dices Coño Pues mola Un huevo Tío Me lo voy a comprar O lo voy a descargar Y luego lo pruebo Y luego lo compro Y quieras o no Nosotros porque Bueno Porque aquí en España Sabes que la economía Pues anda mal tío Claro Pero hay países Que van bien Y la gente Es más Hay países Que se compran Los juegos Que casi no piratean Y todos los sacan Pues de aquí De YouTube ¿No? Así es Y no sé La verdad No Por eso te digo Que no creo Que las compañías Se vayan a cerrar Porque tampoco Hay una política Sobre los videojuegos Es cierto Que tú no puedes Copiar Ni puedes Tío Porque no me estaba recogiendo Esta mierda Yo entiendo Que no puedas Hacer copias Que no puedas Venderlas Que no puedes Distribuirlas Eso es el copyright Que tienen Nunca se habló De De usar Un videojuego Para Grabarlo Y hacer Tu contenido Porque al fin y al cabo Si tú lo subes Comentado Como lo estamos Haciendo nosotros El contenido Cambia totalmente Es cierto Que nos lucramos Entre comillas De un trabajo Que no es nuestro Pero bueno Ellos también tienen Su parte del pastel ¿No? Porque tú sabes Que dentro de nuestras Monetizaciones Hay un porcentaje Que va para el partner Que es el Creo que es el 40% No me hagas mucho caso Hay una especie De como tú dices Para entenderlo bien Una tarta En la cual hay unos porcentajes Que el porcentaje Mínimo Te lo llevas tú Y el porcentaje Más grande Se lo lleva La... El mínimo No te lo llevas tú Porque RPM Por ejemplo Se queda con el 40 Y tú te quedas con el 60 En teoría Y dependiendo del contrato Que te hayan hecho ¿No? Y lo que yo Estaba planteándome Es que Yo por ejemplo Yo no Porque hay ciertas personas Que ya han dicho Que si su partner No le va a responder Que se van ¿No? Y se buscan a otro Yo sinceramente No Porque aparte Estoy contento Con RPM Y aunque no me moneticen Pues me da igual Porque al fin y al cabo Hasta hoy tampoco Nunca No me han dado Me dieron los 50 euros Ahora a principio de diciembre Pero estábamos hablando De De que De un año que subo el vídeo Exactamente De que llevo un año Subiendo vídeos Y tú divides Y pues la verdad Te da una verdad De la mierda ¿No? Antes de que continúes Con el tema Dígamelo ¿Dónde he hecho yo El trigo este? Ahora tenemos un remolque Tío Hostia Pues Muy buena Muy buena pregunta Manoline Y me alegro Que me hagas esa pregunta Porque Vamos a comprar Un remolque Tío De hecho Cuando empezaste Cuando hemos empezado Con el vídeo Intenté Cosechar el trigo Y no pude Tuve que Que seguir cosechando La colza Porque como fue Lo primero que plantamos Ya pues mira Tenía un 10% De colza Todavía en la cosechadora No me dejaba cosecharlo Tienes uno Tienes uno ya en la granja Mano Un Voy a poner Compré otro grande De estos Que seguramente No va a hacer falta Voy a ir a poner ya Y vale Veintipico mil Entonces Es lo que Lo que te decía ¿No? O sea A mí la verdad No me preocupa Que YouTube Cambie su política Lo que sí A mí no me importa Tampoco que mi partner Pues no me monetice A mí lo que sí me preocupa Es lo de Lo de terceros Porque sabes que Tres strikes Y te vas a la puta calle O sea Te cierran el canal Directamente Y eso sí me preocupa Y Y no me preocupa tanto Ya que yo Como sabemos Tú y yo Por lo menos Subimos juegos Que no tienen cinemáticas No tienen música O sea que no Es que el otro día Hablando yo de este tema Pues Yo decía Vale Es lógico Que haya gente A la que le Joda Bastante ¿No? Que Estas nuevas normas Sean así Porque les afectan Muchísimo más De lo que me afectan a mí Pero también es porque Había gente Que es que Se la soplaba todo Que subía cualquier Cinemática Música Subían de todo Entonces Por culpa de esos Claro Tenemos que palmar nosotros Claro Que bueno que A ver La gente que opina Como nosotros La verdad Se la debería De resoplar ¿No? Porque al fin y al cabo Yo creo que Lo que más afecta Va a ser Lo de Monetizar ¿No? Yo creo que es el cambio Más grande Y como a ti A mí Por lo menos No nos afecta Porque Tampoco lo hacemos Por dinero Claro Digo A ver Siempre está Oye Si te van a dar Una ayuda Por lo que haces Que oye Yo joder Yo con los 50 euros Que me dieron el otro día Me compré El Hostia Apague el tractor Que imbécil soy Me compré Uno que tenía En Steam De De deseados Que era el Walking Dead Tío Y me compré Varios addons Para el Train Simulator Para darle más vida A la serie O sea Son cosas que me salieron Por la cara Claro Bueno También fue Porque fue Por las ofertas Que hubo De Steam Ya ves Que lo bajaron Todo El Garry's Mod Por ejemplo Lo agarré A dos euros A un euro Creo que fue Y el Counter Strike Y el Walking Dead Por ejemplo Lo cogí también Tirado de precio A 7 euros Y Los addons Del Train Simulator En vez de a 13 Los pille a 7 O sea Estaba todo A mitad de precio Tío Y mira que me hinché Mira que Llené el carrito Del Steam Pero a tope Porque es algo Que pues a mi No me afectaba Porque al fin y al cabo Oye pues es dinero Que me entró así Por la cara Y dije De puta madre Ahora Como te digo No me afecta La verdad Si quieren Quitar las monetizaciones A mi me parece estupendo Ya que pues a mi no me influye Voy a seguir subiendo vídeos igual Y tu vas a seguir subiendo vídeos igual E imagino Lo bueno que Yo creo que es nuestro caso Yo tengo que reconocer Que yo cambié Mi manera de actuar En Youtube Porque yo al principio Pues bueno Pues igual hacía un poco Como Pues como Lo resto Subir un juego Que era una novedad O lo que se suele llamar Let's play Fumarte una campaña enterita Con Con sus cinemáticas Porque bueno Pues cuando no sabes Pues no sabes Pero Empecé a entender De que Disfrutaba tanto más Jugando a estos juegos Que pues este Por ejemplo Claro Que Que lo que venía haciendo antes Y Y cambié totalmente Mi manera de actuar También por lo que he comentado En En Alguna ocasión Que Son juegos Que valen una pasta Y te los pones En 8 horas En 8 horas Si tío No y aparte El let's play Se va a acabar En el 2014 Se acabó Porque todas las cinemáticas Y músicas Y tal Ya van a estar Es lo que te digo Que Youtube Primero Aunque tú subas tu vídeo Él lo va a examinar Y Y si tu partner Te Te pone afiliado Ya los que no tengan partner Ya O sea Ese es strike directo Ya Los que Tengamos partners Pero seamos afiliados Lo que yo te comentaba antes Si nos sale contenido De terceros Nosotros vamos a ser Los responsables Y no sé si es como ahora Que como ahora A ti te sale contenido De terceros Y no pasaba nada Yo de hecho Me salió en Far Cry En el capítulo 5 Creo que fue Y en Tomb Raider Creo que también fue En el 2 En el primero Creo que fue Y yo los borré directamente O sea No me quedé con ellos Claro Es que Es lo que hablamos La gente que se dedica O tiene un canal Dedicado A los Let's Play Pues lógicamente Le jode Que una serie Que tiene completa Por capítulos En su canal Pues que le metan Contenido de terceros En 2, 3 o 4 vídeos Suponiendo Por ejemplo The Last of Us Que es un juego Que yo tengo completo Y tengo 2 Que ya tenía antes De De toda esta nueva política ¿No? Dos con contenido De terceros A mí Pues si tengo que borrar Esos dos vídeos Pues lógicamente Me jodería Porque no tengo La serie completa Pero yo no me dedico A hacer Let's Play El que se dedique Única y exclusivamente A hacer Let's Play De videojuegos Pues muchas series Se le quedarán cojas O tendrá incluso Que borrar la serie entera Por lo que eso conlleva Que es perder En algunos casos Miles de reproducciones No y aparte No sé si Si la nuestra nueva ley Porque Es que YouTube Tampoco ha dado Ninguna Noticia Tío Y las partners Tampoco Que es lo que O sea Las networks Tampoco han dicho nada Que es lo que me toca A los cojones A mí por lo menos No me han Enviado Ningún correo ¿No? De hecho Hay en canales americanos Porque también He seguido en canales Bueno americanos En inglés Dicen que algunos Ya les han notificado Que o van a ser Partners O asociados Digo perdón Asociados O afiliados A mí todavía No me ha llegado nada No a mí tampoco Yo me metí en la página De Social Blade No dice nada Tampoco Dice que sí Que van a cambiar Las políticas de YouTube Y tal Y de la monetización Pero es que no dice Nada más Que va a distinguir A unos de a otros O sea que No lo sé Y Pero lo tampoco Lo que está claro Es que si Esta nueva ley Del 2014 Va a tener aspecto Retroactivo Que quiero decir Que los vídeos Que tengas Anteriores Si te van a empezar A saltar o no Porque eso va a ser Una Una putada Pero buena Porque entonces Si va a ser así A más de uno Ya nos van a cerrar El canal De una sola pasada Es que Yo por lo que tengo entendido Es que va a ser así Hostia Pues no me jodas De hecho A Fantasma Demoníaco Que desde aquí Le mando un saludo Le ha Saludo a Raúl También Le ha pasado Creo que fue ayer Cuando me mandó Un mensaje Diciendo que le habían llegado No sé si Ocho o nueve De golpe Contenidos de terceros ¿Qué me dices? Sí, sí, sí Así como te lo digo Hostia Pues chungo Bueno Espero un segundo Que te corte También hay que aclarar Una cosa También es cierto Que Las networks Y el propio youtube Está admitiendo Que está dando contenidos Eh Haz de cuenta Que a la máquina Se le fue la olla Y está dando Contenidos de terceros A vídeos que no deben De tener contenido de terceros Sí, sí Eso es verdad Por eso hay que Apelar Porque Por lo menos Los que tenemos Padre Los otros No sé Tenemos la opción De apelar Un contenido de terceros Decir que O sea Te van a tirar la pelotita Y tú a ellos Y ellos a ti Y tú a ellos otra vez Pero por lo menos Pelear ¿No? Porque ¿Sabes por qué Lo está haciendo youtube? ¿Por qué? Más que nada A la gente Que Que tiene un canal Porque hay mucho canal fantasma Eh O Lo que quieren hacer primero Es deshacerse de los canales inactivos Entonces te mandan un strike Entonces si tú no apelas O no dices nada Ellos dan por Sentado Que no estás usando el canal O Hombre Si estás subiendo vídeos Todos los días Pues ya saben Que hay movimiento ¿No? Y aunque no apeles Pues creo que no No hay mayor problema Pero si por ejemplo Llevas una semana O dos Sin subir vídeos Y te mandan un Un contenido de terceros Y tú ni aceptas Ni reclamas Ni apelas Pues dan de cuenta Que tu canal está inactivo Entonces lo que van a hacer Es borrártelo Claro Por eso Hay que reclamar siempre Porque a mí por ejemplo Cuando me salió El contenido de terceros De Far Cry Que fue el primero que me salió Te daba tres opciones ¿No? Que era apelar Que era reconocer Que exactamente O sea Tú reconocías Que el vídeo Efectivamente Tenía un contenido de terceros No te obligan A borrarlo Ya que mirado El contenido de terceros Es muy relativo A ti cuando algo Te da copyright Que puede ser una canción Por ejemplo Por el que pones Una canción de Metallica Y tiene copyright Youtube automáticamente Te da un strike Sí O te avisa ¿No? O te borra el vídeo Y te dice que Que bueno Que hayas infringido Las normas De la comunidad Y ya tu Se pone en contacto Con tu network Y le da un strike A la network ¿No? Digámoslo así Ahora cuando es contenido De terceros Por lo que tengo entendido Es que Es lo que hablábamos ¿No? Que como no hay una ley Clara de las compañías De videojuegos Ellos lo que te dicen Es que mira El vídeo Lo puedes tener No hay problema Yo de todas maneras Lo borré Por si le das moscas Pero te dicen Que no hay problema Que tengas el vídeo El problema es Que si la empresa El día de mañana Dice Pues mira A partir de hoy Quiero que Por ejemplo Blizzard ¿No? Pues quiero que Todos mis juegos A partir de hoy Tienen copyright Y no quiero que Ni Dios los suba Entonces Todos esos contenidos De terceros Se vuelven strikes Automáticamente Entonces ¿Qué hago yo? Yo lo que hice Si a mi fue lo que me comentaron Y sea verdad o no Yo lo que hacía era ¿Cómo? ¿Cuando yo de terceros? Fuera vídeo Tuviera las reproducciones Que tuvieran O sea Me daba igual Y borraba los vídeos ¿Por qué? Porque en un futuro Pues no quiero tener problemas Claro Y hasta ahora pues No me ha saltado nada Y bueno Pues con el farming simulator No hay problema Es que es lo que decía yo Con train Tampoco Hay problemas Con Eurotrack Tampoco hay problemas Y Hablando de este tema De De los contenidos de terceros Y tal Yo decía Mira yo Tendo un poco Egoísta Tendo un poco egoísta Pues piensas Como no me llamen Los de John Deere O los de la marca De esta Posechadora Cuando me tengo un contenido De terceros ¿Qué me van a hacer? Yo no estoy subiendo Ninguna cinemática En este juego Por ejemplo O en el O en el Este otro En el Eurotrack O en cualquier simulador Bueno Manoline Pero date cuenta Que aún así El juego no es tuyo Ya Y Y Gigants Gigants por ejemplo Ahora si le da la venada Nos puede Por ejemplo Que nos vea nuestro canal Y diga Hostia pues mira Pues Por esto que acaban de decir Me lo voy a joder Se pone en contacto con Youtube Mira están subiendo Mi juego Vétenles un strike Y entonces tú y yo Nos chupamos un strike Así Pero dirás tú Oye pero hay más gente Que tal Sí pero es que Fue tu vídeo El que fue reclamado Por ellos Entiendes lo que te quiero decir ¿No? Sí Sí Entonces o sea Ningún juego A no ser que tú hagas Vlogs O sea que tú te pongas Con tu cámara A hablar de lo que te dé La puta gana Que ese es Contenido 100% tuyo O que hagas una canción Y la subas Y lo que quieras Todo lo demás Gameplays Vídeos musicales Etcétera 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 Tiene contenido terceros Todo tío Todo Es que yo me estoy Me estoy acordando también de Hablando de este tema y tal Diciendo que bueno Que si me cerraba en el canal Pues que no me quedaría más cojones Que hacer videoblogs ¿No? Y Ponerme a comentar Como tú dices Hablar de lo que me dé la gana Y Y venga pa'lante Sí pero Tú Pero tú Ya tío Espero que te iba a decir Pero tú por lo menos Tendrías una salida tío Que eres guapo Yo soy feo tío ¿Y cómo me voy a poner a hacer videoblogs? Con que no me ponga una máscara Y haga el payaso Que yo soy guapo Pues muchas gracias Yo creo que eres la segunda persona Que me lo dice Después de mi madre La tercera Y mi mujer Bueno Oye lo de Era para hacer la coña No te vayas a creer ahora No ya lo sé Que eres guapo Que eres más feo que yo No no es cierto Los granjeros solemos ser feos Y los camioneros No Por ejemplo Si estuviéramos jugando a Mi pequeño pony O juegos de esos En plan Belleza total Ah manoline No sabes que me pasó Cuando fui a Coruña Ayer Ayer Creo que fue ayer tío Paré una gasolinera A repostar Si Y me viene un pago Y me dice Oye tú eres El de los camiones Si tío Yo me quedé flipado Dije ¿Eh? Digo yo Si Pensando que era por youtube ¿No? Me dice Mira es que tienes ahí el Ibeco Tío no puedo salir No puedo salir A apartar Y yo dije Ah no 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 Y claro Y había un man Más patadas Dije no no El mío es el man Y dice Ah bueno perdona Dijo hostia Tío yo Ya todo creído Tío ya Dijo hostia mira El primer caso Tío o sea que raro Te sientes que alguien Te reconozca ¿No? Tú pensando que era Por el Eurotrack Si De hecho cuando me lo has Dicho fue lo primero que pensé Que te había reconocido Por algún vídeo de Eurotrack Ya tío Hostia yo dije Coño Pues mira que raro Y no mira Y al final tío Yo todo creído Todo ahí O sea ya me habían subido Los ánimos tío Porque Estaba un poquillo Depre y tal Hasta me subió Los ánimos y todo tío Me dijo Ah no pues mira A ver si puedo mover el Ibeco Eso tío que no puedo salir Yo me gané Tu puta madre Es que parece Parece hasta Hasta un chiste tío Si tío Nada después Claro Me alegró el día tío Porque Lo mío iba para Coruña Iba Iba partiéndome el culo En el coche tío Yo decía Que gilipollas soy Pero Tío son cosas así curiosas Y ahora que dijiste eso Me acordé tío Dije Hostia pues mira Es que me dijo así Así súper guay Oye tú eres el de los camiones Digo no Eres el del camión Y yo claro Estaba pensando en el canal En ese momento ¿No? Porque había una revista de videojuegos Y yo estaba viendo así Por encima Y le digo yo Sí Y yo dije Seguramente me va a decir algo ¿No? Yo que sé Y tío Y lo que menos Me suena que me dijera Mira puedes mover el K En el Ibeco tío Que no puedo salir Y yo Hostia Yo bueno Pues nada Ya me ha hecho ilusiones Tío Me sentí importante Por unos segundos Nada pues es una historia Graciosa Para contar ahora En navidades Cuando estés en familia Nada tío Mi familia no entiende Mi hobby O sea que no le va a hacer Ni puta gracia Entonces te pasa Más o menos Lo que a mí Es lo que nos pasa A todos Que tenemos este hobby Tío No nos entiende Pero ya en general Hablando del tema De los videojuegos No solo de De subir videos A YouTube Ah lo de los videojuegos Tío Mira que mira Yo como dije Creo que en Creo que fue en Neurotrack Una vez que lo hablé De la historia De mis videojuegos Yo empecé con Pues como todos No de pequeños Jugando juegos De videojuegos Y de aquella No sé si te acordarás Que antes A nosotros nos llamábamos Nos llamaban bichos raros Tío Porque Jugábamos a juegos En vez de estar Muchas veces en la calle Jugando a la pelota O sea que estábamos en casa Jugando a videojuegos Y nos llamábamos Pensó en las raras Tío Y hoy en día Se llaman gamers Chaval Ya Antes éramos bichos raros Y ahora la gente Que tal Se llama gamers Bueno yo Es que Si hay Hay varios términos Está el gamer puro Que es el La persona Que juega A videojuegos Vamos a decir En plan Pro Y luego están los Los Como los llama Camul Los random Los random Los random Son los que juegan Esporádicamente Tío Yo es que No me gusta para nada El argot este Lo he dicho muchas veces El argot este Del mundo este De youtube No No me gusta A mi Yo mira Llevo jugando toda la vida Tío A Un montón de cosas Simuladores Sobre todo Y Y Gamer Gamer No me considero Porque al fin y al cabo Un gamer es una persona Que controla De juegos Y que ha jugado A A lo que hay Y a lo que no hay Aunque bueno El término gamer Se supone que es una persona Que Que se la pasa jugando O que su hobby Es jugar a A videojuegos O O eso es lo que yo Quiero entender Que es Pero bueno Yo no me considero Un experto De hecho Mucha gente Oh has probado El Far Cry 1 El Far Cry 2 El no se que Yo no Hostia entonces Tú no has jugado a nada A ver No has jugado a nada Que porque un juego Está de moda Ya tiene que ser Un juego bueno No Tú juegas A lo que te gusta Yo por ejemplo El LOL El Bueno ya lo hablamos Más de una vez A mi estos juegos Tipo LOL Son juegos que no me gustan Tío De estos juegos Que tienes que ser Tener una enciclopedia En la cabeza Para saber que esta poción Sirve para esto Que esta armadura Para esto Y que esta espada Para esto Estos juegos A mi no me van Tío No Yo de hecho No Igual hay veces Que me paso Criticando Porque bueno Habrá gente Que les encanten Yo directamente Es que No es que no me gusten Es que los odio No les encuentro Sentido ninguno No sé A mi odiarlos No pero no me gustan Y es lo que dices Tú yo respeto Tío Porque a ver A mi me gustan Los simuladores Y a mi me gustan Que no le gustan Y por eso No quiero decir Que Que sea una mierda De juegos A mi en LOL Por ejemplo No se me hace Una mierda de juego Pero es algo Que no jugaría Lo jugué Para probarlo Pero Pero yo creo que Tengo que decir una cosa Yo me pasaba Más o menos lo mismo Con el Minecraft Y yo creo que Fue probarlo Así en grupo Y tal Hombre En solitario No porque me acabo Aburriendo Porque no Como no sé Pero en solitario Si que me he divertido Mucho jugando Al Minecraft Pues yo es como Mejor juego En solitario Y de hecho He llegado a decir En algún vídeo mío Que nunca jugaría Al Minecraft No se te hagas Te da ¡Gracias!